Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Deuteronomio capítulo 4 versos 1 y 5 al 9 En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar Yo les enseño mandatos y preceptos como se me ordena el Señor mi Dios para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos Cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto Ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida Al contrario, transmíteselos a tus hijos y los hijos de tus hijos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias!